¿Sabe cuánto costó restaurar el muelle histórico de Antofagasta? 6.100 millones de pesos. Corrijo la pregunta. ¿Sabe cuánto le costó a usted restaurar el muelle histórico de Antofagasta? 6.100 millones de pesos. ¿Sabe cuál era el ítem que justificaba esta inversión? Que incluso obligó a restaurar los pilares del lugar. Esta obra iba a ser mucho más barata. Pero finalmente se hizo una obra de lujo. Estuvo bastante bien cuando se inauguró. ¿Sabe qué? Todos esos montos de dinero salieron finalmente de su bolsillo. 6.100 millones de pesos bajo el concepto de rescate patrimonial de los lugares históricos de nuestra ciudad. ¿Sabe cómo está ahora? ¿Sabe cuál fue el único lugar que usted no pudo visitar? Seguramente lo sabe. Para este día del patrimonio, recién pasado, el muelle histórico de Antofagasta. Porque está en total y absoluto abandono. 6.100 millones de pesos que cada día que pasa están siendo botados a la basura. Porque cada día que pasa seguramente van a tener que aplicar un nuevo fondo de inversión de su dinero para restaurarlo. Si es que deciden hacerlo. Porque sinceramente yo no tengo idea de qué van a hacer con el muelle histórico. Usted no tiene idea de qué van a hacer con el muelle histórico. Y le aseguro. Las autoridades no tienen idea de qué hacer con el muelle histórico. ¿Por qué? Porque la autoridad piensa a corto plazo. La autoridad, y hemos tenido un mal en Chile y en nuestra región, que es casi el laboratorio de todo lo que pasa en el país, ha tenido un mal de querer inaugurar obras rápido. Y inaugurar obras que finalmente permitan una buena foto, unos buenos minutos en televisión, o unas buenas entrevistas en radio. Porque es la única explicación que hay para que no hayan pensado qué iban a hacer una vez entregada esta obra. Frente a esto se pensó en una concesión tan mal hecha, tan mal hecha, que finalmente era inviable económicamente para quien tomara la administración de este lugar. ¿Por qué? Nuevamente porque no se pensó qué se iba a hacer con este. Y más encima, por si fuera poco, el lugar donde está emplazado el muelle histórico tiene otras dos obras que, al igual que el muelle histórico, que hoy día está en abandono, parecen propias de un circo. Tenemos el hilo de agua. ¿Usted se acuerda del hilo de agua? Seguramente lo ve. ¿Alguna vez vio que tirara agua esa obra, que casi bordeó los 200 millones de pesos? ¿Cuál fue el tema? Que cuando se le entregó, finalmente, al aparataje público, a su administración, nunca se pensó en el costo de mantención de la obra. Y nunca tiró agua. Y hasta el día de hoy, finalmente se transformó en una basura de 180 millones de pesos que está ahí, sin funcionar. ¿Sabe qué es lo que en su momento producto de la contingencia se pensó hacer, cuando estaba todo este tema con Perú y con Bolivia, construir un mástil que el que está al lado del hilo de agua? Pregúntale a cualquier alumno de primer año de arquitectura de cualquier universidad, de cualquier universidad, y le va a decir que esa obra no tiene pies ni cabeza. ¿Y sabe cada cuánto se raja la bandera? Cerca de cada dos o tres semanas hay que volver a arreglarla, porque finalmente no estaba contemplada esta obra, esta tela, para la cantidad de viento que corre en el lugar. Nuevamente, plata que sale de su bolsillo. ¿Por qué? Porque la idea era hacer una obra en base a la contingencia. El llamado a las autoridades, finalmente, sea que piensen un poco más las obras que entregan. No, finalmente, puede permitirse que se sigan entregando obras de las cuales después el Estado se desliga de ellas y se le entrega a otro organismo para su administración, sin que esa administración sea incluso lucrativa para quienes las tienen. Porque también, seamos honestos, quien quiere ganarse una concesión del lugar tiene legítimamente el derecho de querer buscar alguna utilidad, justa, una utilidad que esté dentro de la cordura, digamos, respecto a aquello que está administrando. A nadie quiere, finalmente, que se le pase una obra a la cual solamente va a gastar plata de su bolsillo. Eso es lo que pasa hoy día con las obras. Entonces, ¿qué tenemos que dejar de hacer? Dejar de sacarle una utilización política a las obras. El muelle histórico, incluso, fue ocupado ahora último en el conflicto con Bolivia para lanzar un libro. Sin embargo, no hay plata para pagar los guardias. Fue ocupado en su momento para conciertos. No hay plata hoy día para quien limpie la basura del lugar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que vende una foto dentro del muelle histórico. ¿Sabe qué pasa después de todas esas pautas de prensa a las cuales convoca la autoridad? Hay que ponerle candado. El mismo candado que usted se lo encontró en el día del patrimonio al muelle histórico. Hay que ponerle candado porque hoy día no hay nadie que se haga cargo. No hay nadie que se haga cargo de nuestra historia. Y, finalmente, nuestra historia está pasando a ser un lastre que se está perdiendo producto de la incompetencia de nuestras autoridades. Esperemos que esto cambie, pues, de lo contrario, la historia que se va a escribir hacia adelante es bastante triste. Muchas gracias a este espacio de Antopagasta Televisión y Timeline.cl. Nos vemos la próxima semana.